hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal yo soy leps como ustedes saben nosotros andamos buscando oportunidades en el mercado y esta oportunidad está bastante interesante y bastante buena que al menos yo voy a entrar ahí y que él es un torneo de trading yo voy a estar participando anteriormente hicimos un torneo y en ese no participe porque porque yo era el anfitrión vamos a verlo por acá si iban a dar mil dólares en premios vale decir primer lugar segundo lugar tercer lugar y también premios de consolación este torneo estuvo bastante bueno pero yo no participe porque él es porque 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 no podría ser el anfitrión y estar participando y que se yo quedaba un primer segundo tercer lugar y van a decir no está bañado es que el ex hizo de trampa que les coputa que le los perros arnos o que no entonces no pero en este en este de acá sí voy a participar y también la gente que se registre con el link que le dejaré abajo en la descripción de bitmark y además esté tratando ahí es decir que deposite haga algún trade va a estar en mi comunidad privada y mi comunidad privada es completamente gratis solamente esos son los únicos pasos pero además dentro de una semana se me va a activar el copy trading yo lo voy a hacer acá en bitmark y solamente la gente que se registre con mi link que le dejaré abajo en la descripción se va a poder unir a mi copy trading pero solamente las personas que estén en mi vip van a poder estar en el copy trading porque porque yo ahí les enseño la verdad que es lo que estoy haciendo voy a hacer un vídeo dedicado a esto pero les estoy enseñando miren estoy haciendo esto estoy haciendo lo otro miren aquí pueden entrar miden acá tengan cuidado de eso tengan cuidado de lo otro bueno aquí nos presenta con el motivo del quinto aniversario de bitmark llega el torneo preparatorio para el gran torneo que celebraremos en marzo ojo que estos premios van a ser mayores allá en marzo ahorita estamos en febrero falta un poquito más de tiempo vaya astray de impractica y gana hasta 800 usb esto en primer lugar además consigue el nivel de trader vip aquí nos presentan bolsa de premios ojo los perros hasta los perros quieren participar faltan solamente 10 días es decir hay un plazo de 10 días todavía y aquí nos presentan el volumen el volumen que tenemos que llegar a hacer para que podamos llegar a más bolsa de premios por ejemplo aquí nos presenta de que la bolsa de premios ahorita de usb van a ser 400 dólares si es que llegamos a 1.5 millones de volumen de trading 2.5 millones de volumen de trading no va a dar 600 dólares 700 dólares y así va subiendo un poco aquí premio primer lugar 150 segundo lugar 75 tercer lugar 30 usb actualmente los que ganaron por acá si van a ganar un poquito más de premio en el torneo que hicimos nosotros aquí nos presentan clasificación de proporción en pnl actualmente el primer lugar se llama kevin es uno que está en el grupo vip lleva un 31 por ciento de su cuenta ojo tenga cuidado yo la verdad es que no creo que queden los primeros la verdad yo creo que voy a hacer un 10 20 30 por ciento de mi cuenta ojo que puede tener pérdidas aquí por supuesto lo más probable de que sí porque en el trading también hay que asumir pérdidas pero mientras sean pérdidas controladas van a ir bastante bien ahorita hay bastante muy pocas personas que están participando ponemos aquí dos hay muy pocas personas la verdad yo creo que se puede llegar a los primeros lugares un tanto fácil un tanto fácil la verdad ojo gestionando bien tu riesgo analizando bien y teniendo un pérdidas controladas aquí nos presenta una se actualizado cada cinco minutos vamos a un poquito más aquí nos presenta la línea temporal yo me voy a registrar ahorita vamos a darle una se y aquí me presenta los sentimos los activos de su cuenta de futuro son inferiores a los requisitos previos y los activos de la cuenta deben ser mayores o iguales a 15 usb vaya la transferencia entonces yo voy a ahorita ahí yo tengo quinientos treinta y ocho dólares vamos a darle por acá vamos a irnos a futuros ok vamos a darle transferir yo tengo siete dólares ahí vamos a darle aquí usb todos transferir perfecto le damos refresco bueno aquí están ya 544 dólares vamos a darle otra vez por acá y la mojar una perfecto nos hemos unido otra vez por acá y yo creería que soy ok ok ya aparecemos y este galanazo de acá soy yo ahorita sin hacer nada soy séptimo porque no se ha unido mucha gente pero espero que mi comunidad vip si según acá y vamos a ir viendo cómo están este en sus niveles de trading por así decirlo si no se van al in si alguien se va yo voy viendo más o menos que se va yendo poniendo más capital le voy a decir tener cuidado con el poder es quemar la cuenta tener cuidado por favor yo ya le digo yo creo puede ser un 20 por ciento quizá 30 por ciento mucho puede ser no sé no sé ojo esto es bastante importante reglas del evento normas de la competición volumen mínimo para recibir el premio 40.000 usb incluido apalancamiento volumen mínimo por el primero 10 son 60.000 usb volumen mínimo para los tres primeros son 100.000 usb en volumen es decir volumen de trading un mínimo de 5 operaciones durante el periodo de la competición recompensas los premios se dividen de la siguiente forma ojo aquí ojo esto es bastante importante porque en el anterior hubieron unos de balance subieron de balance y creo que aquí lo mejorado bastante 50 por ciento de clasificación por pnl y 50 por ciento de clasificación por volumen de negociación ojo ojo ahí ojo ejemplo primer puesto tras alcanzar la última etapa del torneo 800 usb divididos en 400 usb para el ganador por pnl en porcentaje y 400 usb para el ganador en ranking de volumen es decir ahorita si se cerrar ahorita el que ganara fuera este por volumen de trading es decir se le diera la mitad al primero y al otro que hace más volumen de trading se le diera la otra mitad vaya esta persona de acá es decir está bien está bien bastante bien la verdad porque premia a los que están digamos tradiando bastante por ejemplo acá te lo voy a mostrar en el anterior esta persona de acá hizo mucho volumen de trading pero miren quedó en sexto lugar y esta persona que no hizo mucho trading de hecho no no llegó al mínimo solamente hizo 26 por ciento y también yo me fijé aquí unos que hubieran hecho porque habían hecho bastante volumen de trading pero miren quemaron la cuenta yo creo que van a dar algo ahí mira este y este de acá pero hizo bastante volumen de trading yo creo que le van a recompensar un poco a las personas que hicieron bastante volumen de trading los premios otorgados en usb son en relación al número de participantes calificados eso está bastante bien los premios se abonarán en su cuenta de bitmark en un plazo de 7 días laborales tras la finalización del torneo el torneo está disponible para todos los usuarios que deseen participar en las regiones de españa y lata no lo veo mal clasificación entre volumen de operaciones aquí nos presenta aquí nos presenta top 1 top 2 top 3 top 4 al 10 y de top 11 al 25 si es que se hace un volumen de operaciones de 1.5 millones a 2.5 se van a dar 150 75 30 y dólares 5 dólares yo siento que se puede llegar bastante fácil hasta 8 millones porque es un torneo bastante grande solamente como comunidad hicimos 1.5 millones de volumen mínimo a este vamos a llegar pero este de acá ojo 800 dólares si es que llegamos a 8 millones de volumen yo siento que está bastante fácil yo creo que quizás voy a hacer unos 150 dólares en volumen de trading creo que sí por ahí voy a creo que por ándame rango por ahí anda mi rango el segundo lugar se va a llevar 325 el tercer lugar 200 dólares en cuarto al 10 25 y del top 11 al 25 se van a dar 20 dólares no lo veo nada mal están bastante jugosos los premios pero si es que llegamos a esos volúmenes de trading y miren acá aquí me gusta ver si es que se hace de 3.5 a 7.9 dan 200 dólares pero si hace se hace un dólar más es decir aquí te presenta de 3.5 millones a 7.99 999 9 millones de volumen de trading solamente se van a llevar 200 dólares pero si se hace un dólar más los premios aumentan bastante al menos para los primeros lugares y yo lo veo bien la verdad yo lo veo bien además este es como un reto yo me he fijado que mi comunidad privada y en mi comunidad free hay bastantes personas que traean que se la llevan de que yo soy yo soy sanvergón yo soy yo soy yo soy yo soy yo sé más que todos yo 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 está bien ahí está el torneo vamos a ver en qué lugares quedamos yo también le voy a decir yo creo que con cada un 5 10 por ciento yo voy a estar tranquilo un 5 por ciento de mi cuenta no me va nada mal porque voy a tomar posiciones de 30 dólares creo 30 25 dólares aproximadamente es decir un 100 por ciento van a ser 25 dólares más que significa eso que le voy a estar sacando mi cuenta 550 entre 100 por acá un 5% si es que a un 100% de esa operación y voy a tomar dos o tres posiciones a lo mucho no me quiero apalancar no voy a hacer tonteras para mucho 25 de horas en esta posición 25 en otra 25 en otra lo mucho tres posiciones voy tranquilo y relax pues relax no quiero no quiero problemas con mi cuenta no quiero con mi cuenta y vamos a ver cuánto es que hacemos y pues dicho esto vamos a operar ahorita mi clasificación en la séptima y les dejo esta atenta invitación y también dejaré abajo la descripción el formulario para que lo llenen y ahí nosotros te vamos a agregar a nuestro grupo vip y la verdad de que les hago la atenta invitación voy a hacer un vídeo solamente sobre ello para que se unan los que quieran unirse y yo siento que está bonito está prosperando bastante ese grupo porque estamos enseñando les estoy dando mi perspectiva del mercado no siempre es buena es decir me equivoco a veces nos toca el stop loss pero mientras sean pérdidas controladas o vas a estar bien mientras sean más ganancias que pérdidas para estar relativamente tranquilos a estar bastante bien y pues bueno chicos hasta aquí llegado el vídeo si les gustó denle like suscribirse compártelo si no les gustó denle like y pues nos veremos hasta la próxima adiós y y y y y y